El gran esfuerzo que se ha realizado con esta inversión es porque confiamos plenamente en la capacidad del mejor jugador, creo yo, que en los últimos tiempos ha salido del fútbol de la Asociación Cruceña de Fútbol y del Club Universidad, que como todos sabemos ha sido una cantera permanente para dar grandes jugadores a fútbol boliviano. Hacer realmente un torneo competitivo y un torneo que tenga una gran atracción como lo fue año A, antes de la creación del fútbol boliviano. Queremos agradecerle al doctor Peña, a los miembros de su directorio, por haber alcanzado junto estas negociaciones que yo creo que son beneficiosas para ambos. Bueno, yo le agradezco al doctor Peña por todo esto y a don Javi Peredo y a don Roberto Fernández que están haciendo los trámites para mi incorporación a Blumen y decirle que mi mayor esfuerzo en Blumen y dar todo lo de mí en cada entrenamiento y en cada partido para que este Blumen salga adelante y pueda subir a la ley. Es una academia que viene a ganar, con gran estrés y con gran humildad, es la celeste, señor Luli, orgullo de la humildad. Es una academia que viene a ganar, con gran estrés y con gran humildad, es la celeste, señor Luli, orgullo de la humildad. ¡Gracias!